He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no hay más, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has grito, cuánta nieve hay en mi alma Que el silencio hay en tu puerta, al llegar ante tu peón Un cantado de dolor, me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa la mano, solo de la araña que te creyó Y a tu sal, tampoco existe y el seguro que se ha vuelto aliento Todo esto es la cruz, nada, nada queda en mi cerca Y que tú nos da a mí, que me digas si mi verso no te estás Para decirte que hoy me he muerto con repentina a buscar Tu amor, ya me ha lejos de tu casa Y me voy ya ni se donde, sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde En la cruz de tu cantado, por tu plena yo he rezado Y has robado tu buen perdón, la lágrima hecha, flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa la mano, solo de la araña que te creyó Y a tu sal, tampoco existe y el seguro que se ha vuelto aliento Y a tu sal, tampoco existe y el seguro que se ha vuelto aliento ¡Gracias!